La Fiscalía del Estado logró que un juez le dictara sentencia condenatoria a un sujeto de nombre Carlos Emanuel L, a quien se le acreditó la responsabilidad en la Comisión del Delito de Abuso Sexual Infantil Agravado en contra de su propia hija, quien era menor de edad, por lo que deberá permanecer 26 años y 8 meses en prisión. Los hechos se registraron el 27 de octubre de 2019 en el interior de una finca ubicada en la colonia San Francisco, en el municipio de Zapopan. Debido a que el acusado se había separado de su pareja sentimental, él se quedaba con sus hijos los fines de semana. Ese día, Carlos Emanuel L aprovechó que se había llevado a su hija menor de edad a dormir a su casa para agredirla sexualmente, siendo descubierto por otro de sus hijos también menor de edad. Al tener conocimiento de la noticia criminal, se realizaron las indagatorias con perspectiva de género que permitió que el sujeto fuera capturado. El agente del Ministerio Público llevó al sujeto ante un juez y una vez que se desahogaron las dirigencias correspondientes, se ordenó sentencia condenatoria por la Comisión del Delito de Abuso Sexual Infantil Agravado. Además, le fijó una multa económica de la reparación del daño, así como la pérdida de la patria potestad. Reportó Aldo González.